Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo, el despertar de la conciencia. Hoy día miércoles, el miércoles es un día que está regido por el planeta Mercurio y el planeta Mercurio está auspiciado por el bendito Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel es el arcángel que está dentro, bueno, uno de los arcángeles que están dentro de los cuatro puntos cardinales. Su posición es el oeste, amigos, y es el que domina el elemento agua. Mercurio ya sabéis que es un planeta de comunicación, también de intelecto, de discernir, discernimiento podríamos decir. Y el bendito Arcángel Gabriel es el que envía los mensajes de la divinidad, puesto que es el mensajero de Dios. También el bendito Arcángel Gabriel se nos representa en las cartas del tarot como el del juicio divino. El que levanta con su oboe a todos los muertitos que están dentro de sus cajitas en un mar, amigos. Bueno, hoy voy a empezar, amigos, con una frase muy bonita de la pistola de Juan, que es el número 14, versículo 6, ¿verdad?, que dice Jesús el Cristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Muy importante esta frase, amigos, reflexionarla. Bueno, hoy vamos a empezar, amigos. Lo suyo sería el oráculo de los ancestros y de los arcángeles, puesto que es un día de justicia divina, y tendríamos que hacerlos intervenir. Por lo tanto, como no quiero no seguir, ¿verdad?, las órdenes de mi Padre, de mi Padre el Eterno, pues voy a, como gratitud también, ¿verdad?, voy a barajar este oráculo a ver lo que nos pueden decir. Voy a barajar muy bien, que no nos salgan repes. Y vamos allá, amigos. A ver, esto así. Bueno, perdón, pero todavía no he acabado de barajar. Y vamos allá. Bueno, tenemos, vamos allá. Bueno, amigo, ya ha saltado una, a ver si salta una más. Bueno, amigos, no quiere saltar ninguna más. La del final, el guardián de la dirección. Tenemos aquí, bueno, esto sería como una rueda de la fortuna. Tiene los cuatro elementos, el ángel, el toro, el águila y el león, ¿verdad? Es una rueda de la fortuna, de los cuatro puntos cardinales. Este sería el que está en el corte y te dice, elige tu camino. Aquí tienen que haber elecciones, amigos. Y aquí nos ha saltado la guardiana del agua, que dice, conecta con tus emociones, hablando de agua. El bendito arcángel Gabriel es el que domina el elemento agua, ¿de acuerdo? Y la bruja blanca, que dice, sé la luz. La persona con metemorfosis, que tiene aquí un búho, ¿verdad? Muy arraigada a la naturaleza. Y aquí, si se puede ver, hay un pentagrama, que sería el símbolo, ¿verdad?, del humano. El pentagrama es el símbolo del humano, amigos. Representa la cabeza, las extremidades de los brazos y las extremidades de las piernas. Ya lo dibujó en su momento Leonardo da Vinci con el hombre de Vitubrio, ¿verdad? Pero bueno, y viene en un círculo, amigos, ¿por qué? Porque quiere decir que está protegido, ¿vale? Muy bonitas estas cartas, las vamos a sacar. Bueno, sacar, pero las vamos a colocar, no sé si se ven bien, y vamos a sacar el resto, ¿verdad? Ahora, con estas cartas tan espirituales de ahora, amigos, creo que sacar las tarjetas de revelaciones ocultas es un poco de infante terrible, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ya están recauchotadas, amigos. A ver la que se tiene que recauchotar hoy, porque cada día se engancha alguna. Ahora, vamos a ver, amigos, lo que nos pueden decir estas cartas de las tarjetas de futuro, que en esta ocasión las vamos a fiftear, ¿vale? Con el Raider. Amigos, vamos a ver. Voy a bajarlas bien. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar estas. Y vamos a empezar ahora a barajar la Raider. Después pondré mejor la cámara, quiero que veáis como barajo. Vamos a ver. Ganj� river. Vamos a ver. ¡Sip,퍼, paja, 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 paja. Vamos a ver. Pasamos. Además, vamos a ver. ES değil, seguirимos. de la cámara, paja, 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 paja pasto, paja, 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 paja,�paja. Y ya está. Bueno, la vela se nos está enfadando, amigos. Bueno, pues aquí tenemos la Raider, tenemos las tarjetas. Vamos a colocar mejor la cámara, que se pueda ver bien. Y vamos a empezar a sacar, amigos. Justicia. Justicia kármica. Reorganizar, amigos. Caballero de bastos. Sec shop. As de bastos. Destruido. Ostras, no sé qué le pasa a esta música que hace una cosa rara. A ver. Amigos, hacía una cosa extraña esto. A ver, amigos, mientras esto se apaga, porque me da mal espina, después miraré qué es. ¡Oh, muy fuerte! Vamos a abrir esta luz para tener más luz, amigos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. As de oros. Conociendo el té. A ver, amigos. Está la lámpara asociada al ordenador. Ahora. Ahora. Se me han ido todas las cartas a hacer punetas. Conociendo el té. Conociendo el té. As de espadas. Proteger. La estrella. Traición. Por eso hacía yo. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, bueno, bueno. Tres de copas. Montar un espectáculo. La muerte. No odio nada de ti. Cinco de copas. Madre mía. Y precaución. Amigo conductor. Mirad, amigos. La carta de la precaución no es para dar miedo a nadie, sino para tener cuidado. ¿Vale? Precaución quiere decir sé precavido. Ya está. No quiere decir, ojo, que te va a salir un oso, un cocodrilo. Yo que sé, amigos. Un comando de estos raros, no. Es que tienes que ir con cuidado. Quizá a veces, amigos, también, a la hora de hablar, uno tiene que saber lo que dice. Para no meterse en mardangos. Yo soy muy prudente, ya os lo digo. Porque si dijera todo lo que veo, bueno. Bueno, amigos, vamos a empezar. ¿Qué te dicen aquí las cartas? Te dice que, bueno, que a través de una justicia, una justicia cárnica, con unas disputas legales, que hay una ley, que hay una verdad y que hay una honestidad, para lo que sería el espectador, para lo que sería el consultante, le viene un nuevo comienzo con este as de oros. Porque ya sabéis, amigos, que a veces, a veces, no siempre, porque muchas veces son personas insolventes que no tienen ni para ir a comprar papel de váter. Pero imaginaros que, bueno, se gana un juicio y, evidentemente, hay unas cargas, unas cargas que tiene que pagar el que ha perdido. Y, aparte, una multa, que puede ser que le ponga la misma justicia o que tenga que indemnizar al perjudicado por todos los daños y perjuicios que ha causado. En este caso, te dicen, no sé, si es que van a pedir un crédito bancario o qué, pero que sí que se van a recibir un beneficio de algo que te corresponde, porque tú no tenías que haber pasado por esto, ¿vale? Pero esto lo que va a provocar, amigos, es que el consultante, el espectador, lo pueda celebrar con familias de amas. A raíz de este juicio, te dice que el consultante va a tener que reorganizarse y tomar como una decisión rápida, ¿por qué, amigos? Porque aquí tenemos la carta del set-shop. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser, amigos, de verdad, ¿eh? No sé a quién le puede resonar, pero puede ser que incluso con inteligencia artificial o con algún tipo de técnica que hoy en día se utiliza para todo, hayan puesto unos cuerpos pornográficos, obscenos, con vuestra cara angélica. Puede ser, ¿por qué? Lo digo, porque vas a tener noticias de esto, ¿vale? Y para ti va a ser como un reto de decir, ostras, qué fuerte, pero no te preocupes porque todo esto que han intentado, que han maquinado estos, bueno, diarreicos mentales, queda destruido, queda destrozado, queda roto y queda jodido, pero según la carta, amigos, yo leo. Aquí te dice que a raíz de este nuevo comienzo financiero, además, ¿vale?, que vas a estar muy feliz, porque un as de oros es una buena carta. Te dice, como tú ya sabes el pie que calza al personal, esa carta es conociéndote, supongo que decir, ya sé lo que hay. Y encima te viene una claridad aplastante, que puede ser incluso con papeles. Te dice, a ver, hay personas que quizá no están en una edad juvenil, que quizá necesitan incluso algo para poder caminar, porque aquí sale la viejita, ¿verdad?, con el taca-taca y la que la acompaña con el bastón, que te dice proteger. Pero, amigos, ya sé que esto es un poco bestial. Te dice, mira, tú eres una estrella, eres una persona espiritual, una persona balanceada, porque la estrella tiene un pie en el agua y un pie en lo que es la Tierra, ¿verdad?, y también está rodeada por sus ancestros, completamente dirigida por su divinidad, con esta estrella de ocho puntas tan preciosa. ¿Y qué hace la estrella? Pues balancea las emociones, ¿vale? Dice, tú eres una persona con reconocimiento de balanceo, para decirte sereno, ¿verdad?, una persona que cuida mucho de su fe, ya lo digo, es una persona espiritual, normalmente la persona que es estrella es una persona sanadora, para entendernos, aunque tú quizá en algún momento dices, ostras, qué fuerte, porque es que, claro, esta persona pues parece como que se tuviera que proteger, porque va con taca-taca, en fin, ¿no, amigos? Y dicen, mira, vigila, amiga, porque esta persona es traidora, traición, traición, amigos, no sé cómo se ve, y no es de fiar, ¿vale? Porque quizá es la persona que toda la vida te ha puesto el palo en las ruedas, y que, claro, el tiempo no pasa en balde, amigos, todo el mundo pasamos tiempo. Te dice que cuando tú celebres con tus amistades buenas y leales por lo que consigues, vas a montar un espectáculo, amigos. ¿Qué quiere decir montar un espectáculo? Pues quiere decir que tú vas a ser como la estrella de tu vida, la persona que va a llevar tu vida completamente al margen de las personas que hasta este momento han intentado o te manipularon en un pasado, ¿verdad? Pues ahora tú vas a ser la estrella de tu vida. Entonces aquí dices, vas a montar tu espectáculo porque tú eres el protagonista. Esto es muy, muy bonito, porque te dice que a raíz de esta liberación, de esta transformación, ¿vale? A ver, amigos, vas a quedar como liberado. Hay personas que, bueno, cuando se vean que tú has ganado el jaque mate del ajedrez, ¿verdad? Que tú has puesto este jaque mate encima de la mesa para salir de la quema, te van a decir que no te odian para nada, que son personas que les gusta todo de ti, hasta el pedo que te tiras les gusta. ¡Oh, qué bueno, Lord! Si parece Chanel. Bueno, amigos, aquí te dice que no vas a dejar de estar en una tristeza porque te vas a dar cuenta de que a nivel emocional habías vivido una vida que no era la real. Y ahora voy a hacer hincapié en esta carta, amigos. A veces, amigos, a quien pueda ayudar, ¿eh? Y lo digo porque a mí me ha pasado. Hace tiempo. Ahora no. A veces, amigos, a nivel emocional, ¿veis que este está mirando unas copas en el suelo? De hecho, es un cinco de copas. Uno, como es empático y es amoroso y, en fin, amigos, pues, ¿qué hace? Las personas que tiene a su alrededor, sobre todo las más allegadas, incluso en parejas, amigos, porque todos son patrones, ¿eh? A ver, las vemos con unos ojos de, no sé, de Happy Love, que se llama, ¿verdad? Pero no es la realidad, amigos. Es la realidad que nosotros nos creamos en nuestra mente. Por eso, yo estoy harta de oír gente que dice, ¡Oy! Tú no sabes cómo cambió de golpe y porrazo. Parecía que lo hubieran girado con un calcetín. No. Toda la vida fue lo mismo. Pero nuestros ojos, nuestro corazón, como no albergaban malicia, pues, nos hicimos una imagen idílica de personas que no eran de esta manera, que son como las vemos ahora, porque siempre han sido así. Pero no las veíamos con estos ojos de la realidad. Las veíamos con los ojos de nuestra no sé cómo decirlo, amigos. No fantasía, porque cuando lo mirabais os lo creíais. De una realidad creada por nuestro corazón y nuestras emociones de cariño, de amor, de afecto, que impidían ver con claridad cómo eran las personas que nos envolvían. Cuando esta realidad surge a la luz porque han pasado cosas, y hechos sobre todo, porque las palabras se las lleva el viento, amigos, pero los hechos es lo que cuenta. Acordaros siempre. Cuando pasan hechos que son, como aquel que dice, imperdonable, ¿vale? Es cuando tú, estas personas, las ves la realidad. Sin odio, sin rencor, ves cómo son realmente y esto te entristece. Primero, porque tú no las habías sabido ver. Que si las hubieras sabido ver, otro gallo cantaría. Y segundo, porque quizá, viéndolas desde el prisma que tú ponías de amor y cariño, ellos, en su manera de ser, pues te fueron jodiendo la vida hasta que llegó un momento que la vida misma te dijo, vas a abrir los ojos y vas a ver lo que hay a tu alrededor para darte cuenta de qué tipo de alacranes, deformes, estás conviviendo. o te ha tocado de convivir. Pero esto, en el fondo, amigos, no deja de crear una pena. Una pena interna porque, claro, no sé, imagínate el cuento de Blancanieves y los siete nanitos, amigos. Blancanieves se pierde en el bosque, se cae desmañada, en fin, tiene muchos miedos, paranoias, lo que sea, y hay siete nanitos que la recogen, ¿vale? Y se la llevan a su choza. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, y qué bien, ¿no? Cuando despierta le han preparado pues una sopa caliente, una tarta de manzana. A ver, amigos, yo qué sé, muchos alajos están por ella, la cuidan, le curan un rasguño que se ha hecho al caerse contra una piedra o vete a saber y es muy feliz. Blancanieves allí clac, 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 qué feliz soy, pero Blancanieves un día despierta en la madrugada porque tiene una pesadilla que no puede dormir y se da cuenta que en vez de los siete nanitos tiene siete alacranes pútridos durmiendo uno en cada cama y se frotan los ojos, se frotan los ojos y dice ¡ay, no puede ser! Pero sí, dan enanitos encantadores. No, siempre fueron alacranes, pero tú los veías enanitos encantadores en tu mente. Bueno, este cuento de símil que he hecho ahora, amigos, que me he inventado porque, claro, las cartas cuando salen no sabes nunca lo que va a salir y me ha venido la cabeza para explicar lo que es ver la realidad. La siguiente carta te dice precaución. ¿Vale? Nadie, amigos, si no es por mutuo propio porque realmente se ha dado cuenta de que ha sido muy cabrón en su vida y que quiere cambiar las cosas para quedar en paz, que a mí me parece un poco raro porque las personas que no tienen conciencia son las personas que actúan de esta manera. Entonces, que de la noche a la mañana la conciencia se le ilumine a uno de estos tipos, a ver, es como, o sea, sería más fácil que te tocase la rifa de Navidad para entendernos, el premio gordo de la lotería navideña. Pero bueno, en todo caso, si alguien viene y te dice ¡Ay, he visto la luz! ¡Ya he visto la luz! ¡Ay, qué pena me da todo lo que he hecho! Nunca, nunca te lo hubiera querido hacer si yo hubiera sabido que te estaba haciendo tanto daño, tanta tortura, tanto conjuro, tanto hechizo, tanta brujería y que esto te podía afectar. Nunca te lo hubiera hecho. Y te dicen las cartas precaución porque vendrán a hacerse los buenos, los que han visto ya la luz al final del túnel y son la misma mierda, amigos, precaución. Bueno, vamos a sacar estas, las voy a dejar de lado y vamos a continuar con esta historia que está súper interesante, ¿verdad, amigos? Estas las voy a dejar aquí y las Raiders también las voy a sacar y vamos a continuar a ver lo que nos pueden decir. Bueno, vamos a ver. Caballero de oros, sexo, protección, diez copas, fechas entrañables, diez espadas, quiebra bancaria, dos, tres, cuatro, cinco, seis, continuamos, nueve de oros, mantenerte en secreto, cuatro de espadas, necesito prepararme, dos de bastos, huyendo, ocho de espadas, mantener una promesa, cuatro de oros, furia, el mago y la última, amigos, updated, caducado en desuso, noticias antiguas, descartadas, fuera de circulación, así como Robert Game es otro jugador, aquí te dice, esto ha quedado fuera de circulación, madre de Dios hermoso, dios bendito, bueno, aquí te está diciendo, ahora ya, aquí te está hablando, de un, de una persona, amigos, esto va al revés, abadiciosa, alguien que siempre comete errores, una persona que no sirve para nada, y que te dice, que se ha enamorado de ti, porque, porque ve que igual las cosas te van bien, o, a ver, según su mentalidad enferma mental, cree que eres milonetis, cuando para nada, pero bueno amigos, cada uno que piense lo que quiera, y dice, uy, como yo tengo una enfermedad venérea, y estoy infectado hasta el hígado, la voy a camilar a esta persona, y voy a intentar de hacer sexo sin protección, a ver si le engancho una venérea, vigilar, vigilar, es que con esta persona ni con un palo, te dice, que esta persona viene, con la intención, de formar una familia, contigo, amigos, por el amor de Dios, y que también se va a dejar caer, en fechas entrañables, fechas entrañables, ¿cuáles son amigos? Pues mira, por ejemplo, pues cuando todas las calles, de todos los pueblos, de todos los sitios, empiezan a poner guirnaldas, y luces de colores, y las musiquitas de Jingle and Bell, Jingle and Bell, llega Navidad, y por la televisión, no hacen más que ponerte, un cuento de Navidad, o, en fin amigos, que te van comiendo la olla, para que tú, estés como muy sensible, muy, receptiva, a lo que es la Navidad, pero no como, es, celebración, ¿verdad? del nacimiento, de Jesús el Cristo, no, sino como, que compra turrones, polvorones, muchas luces de colores, todo el mundo es muy amigo, es muy amigo, porque, ¡jo, jo, jo, jo! ha llegado la Navidad, bueno, pero este tío, porque es un hombre, ya os lo digo ahora, ¿vale? porque ninguna mujer, en su sano juicio, haría sexo sin protección, a no ser que estuviera abducida, te dicen, ojo, porque este lo que viene es, a causarte daño, físico, mental, emocional, y a robarte, te quiere dejar en un 10 de espadas, ¿vale? ¿por qué? porque es una persona, que está en bancarrota, no tiene un puto duro, y todo lo que tiene, lo que quiere, es quedarse, con lo que tú tienes, imagínate que tú, en tu casa, tienes una barra de pan, y, yo qué sé tú, y un kiwi, pues quiere la barra de pan, y el kiwi, aunque tú no tengas nada más, es igual, quiere esto, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiero, porque no tengo nada, y lo quiero, esto es el tipo de personaje, que, si sois, inteligentes, no lo dejaréis acercar, ni con un palo, ¿por qué? te digo que esto es un ex, de hace mucho tiempo atrás, porque el caballero de oros, nos habla de tiempo largo, ¿vale? Si vosotros, no caéis en esta trampa asquerosa, pues mira, todo esto que te sacas de encima, yo sé que no vais a caer, porque aquí te dice esta carta, que cuando tú tengas que hacer, una elección, de dos caminos, porque puede ser, que esta persona se presente, que tú ya estés conociendo, una persona que realmente, bueno, pues te da esta confianza, es una buena persona, lo estás conociendo, lo que sea, aparece este individuo, que no sé cómo se habrá enterado, porque aquí te dice, que sobre todo, mantengas en secreto, todo lo que tienes, tanto lo económico, como lo emocional, ¿vale? Pero, esta persona, que además está enferma, enferma de sexo, amigos, más para el agua, el enfermo con el condón, aquí te dice, tendrás que elegir, entre dos caminos, bueno, es que yo, la verdad, creo que este camino, ya estaba elegido, pero, para el que tenga que elegir, dos caminos, y te dice, las cartas, lo mejor que puedes hacer, cuando esto aparezca, si es que, desgraciadamente, te lo encuentras, que te vayas, corriendo, corriendo, no le des chance, ni un adiós, lo ves y, como un cohete, te dice, que esta persona, lo que quiere, es realmente, mantenerte, restringida, con promesas falsas, amigos, mirad, viene con muy malas intenciones, ¿vale? ¿por qué? porque es una persona, que se quiere quedar, con lo tuyo, y porque está muy furioso, porque hay algo, anterior, a todo esto, que por arte, de virle virloque, ha quedado, obsoleto, ya no afecta, y esto, no lo pueden soportar, estas gentuzas, enfermas, madre mía, que interesante, continuamos con otra, haremos la última, y luego ya sacaremos, lo que son las sincronías numéricas, y el bendito, ángel de la cábala, mira, seis de oros, malas elecciones, el sol, separándose, un, dos, tres, cuatro, nueve de copas, conseguir una habitación, tres de espadas, estableciendo el récord, bueno, el carro, falso, apología, bueno, siete de oros, reclamando lo que es tuyo, el amor, es un campo, de batalla, luchando, por ti, lo que amas, amigos, aquí ya nos está diciendo, el que se ponga por delante, manotazo en la cara, ¿vale? Continuamos, siete de bastos, esta sería la misma, el resiliente, el que se ponga delante, le clavamos, el basto por la cabeza, cuando tú conozcas todo, conocer, ellos, los que lo han hecho, cuando tú conozcas lo que te han hecho, te dicen, la han cagado, la fuerza, pateado en la acera, nueve de espadas, y la última, amigos, relación privada, bueno, amigos, ¿qué te dicen las cartas en esta tirada, que es la última, no voy a sacar más, te dice, que tú eres una persona, que como siempre, había sido empática, con este seis de oros, ayudando a todo el mundo, una persona, que se sacaba, lo que tenía de ella, para darle a otro, que si te venía alguien, oye, mira, me puedes dejar dinero, que estoy, toma, ya me lo devolverás, oye, mira, que no tengo ropa, que me puedes dejar un abrigo, toma mi abrigo, y ya me compraré otro, a ver, amigos, hay gente, que es tan empática, en su mundo de yupi, yupi ya, que en algún momento de la vida, vale, pues ha actuado de esta manera, y el universo, te está diciendo, fueron muy malas elecciones, no tenías que haberlo hecho esto, pero bueno, a lo hecho pecho, y bueno, amigos, de hecho, tampoco nos tenemos que culpabilizar, ni castigar, ni nada, porque en aquel momento, lo que se hizo, se hizo, porque uno, pues por falta de experiencia, o por empatía, o por buena persona, pues bueno, nunca pensamos, que nos iba a la contra, de ayudar a alguien, vale, aquí te dice, es igual, no te preocupes, tú, el éxito, todo lo que te entra, de bendiciones de Dios, con la carta del sol, es, separándote, o alejándote, de toda esta basura, porque no te aportan, no te aportan, y te dice, que a partir de esta separación, tú, vas a, hacer, realidad, un tipo de, de sueño, deseo, felicidad, con éxito, con abundancia, pero amigos, ojo, porque cuando tú estás, ya, en esta, situación de yuppie, que ya estás muy bien, que parece que lo conseguí, y ya estará haciendo así, a todo el mundo, bien, bien, te dice, que te viene alguien, a hacerte la pena, que se ha quedado fuera, que no tiene sitio, donde ir, que, bueno, lo han traicionado, por arriba, abajo, y el centro, y para adentro, verdad, y, que, tú, en tu manera de ser, y de ver, y dices, pero bueno, aquí te dice estableciendo el récord, pero yo, la traduciría diciendo, joder, esto ya es, rizar el rizo, de la manipulación, porque esta persona, primero, que no tiene que, acercarse para nada, a tu vida, puesto que tú, ya conoces, que este tío, esta persona, que estas personas, mujeres, hombres, yo que sé, amigos, son falsos, son falsos, llevan careta, te regalan flores, pero por detrás, te clavan el puñal, dice que tú tienes que seguir adelante, amigos, porque tú el carro, lo tienes de cara, y el carro es imparable, por lo tanto, tu crecimiento, tu camino, es seguir adelante, y te dice que tú, vas a empezar a recoger, cosas, que has hecho, que has inversionado, hace mucho tiempo atrás, y que de una manera muy lenta, pues ahora están como, empezando a dar, los frutos, pero de todo el trabajo de tu frente, que aquí nadie te ha regalado nada, y entonces te dice, mira, reclama lo que es tuyo, lucha por ti, lucha por lo que amas, y el amor, es un campo de batalla, fíjate esta mujer, que está tensando, el puño, como una boxeadora, y aquí te dice lo mismo, sé resiliente, mantente firme, y lucha por lo tuyo, cuando tú conozcas, muchas cosas, que todavía no estás, sabedora, porque todo, tiene su tiempo divino, verdad amigos, las otras personas, que lo han hecho, pensan, ay, lo hemos cagado, hombre, mira si lo has cagado, que con tu fuerza, tu poder, y tu manera, te podría decir, como equilibrada, ¿no?, de ver las cosas, y tu valentía, tu coraje también, porque, una persona que, a ver, que pasa por tantas vicisitudes, y tiene la carta de la fuerza, a ver amigos, es muy importante, esta carta te dice, tú misma, los vas a patear a la calle, quiere decir, que no vas a querer saber nada, pero, ¿por qué?, porque tú, esta luz al final del túnel, esta negatividad y estrés, ya la has dejado atrás, tú ya has sanado, todo, tu pasado, y ahora te dicen, que todo lo que tú tengas, tanto, de amistades, tanto, de pareja, tanto, de negocio, tanto, de trabajo, de lo que sea, amigos, mantenerlo, en privado, ¿eh?, a nadie le importa, a nadie le importa, y el que te pregunte, pues se le puede decir claramente, ¿a ti qué te importa?, cuídate de tu vida, qué faena tienes, a ver amigos, a la gente que le importa, son buenos, para poner la oreja, para oír todas las calumnias, chismeríos, y barrabasadas, que dicen personas odiosas, pero cuando, se dan cuenta, que todo esto, es pura falacia, pura mentira, y pura envidia, y hipocresía, entonces, quieren enterarse, de tu vida privada, oye mira, que les den mucho, por un sitio que yo me sé, bueno amigos, vamos a sacar ahora, la sincronicidad numérica, porque, si no se nos hace, muy larga la tirada, aunque sí que es muy interesante, la verdad es que, yo me lo paso muy bien, haciendo estas tiradas energéticas, y espero, que a todos, os ayude, vamos a mirar, cuál es, el número, que nos puede ayudar hoy, por cierto amigos, que estuve mirando, lo que quería decir, aquella carta, y aquella palabra, como era, ya no me acuerdo, porque la verdad, no sé qué número salió, a ver amigos, si la encuentro, os lo digo, porque es que, lo estuve mirando, no sé, qué número era, no me acuerdo, a ver si encuentro la palabra, porque es que, no me gusta dejar las cosas a medias, amigos, y para que veáis, que todos siempre, bueno, estamos aprendiendo continuamente, yo estoy muy contenta, de que me salgan cosas, que no sé el significado, para buscarlo, verdad, ahora mismo, no sé, qué palabra era, ay Dios bendito, a ver si la encuentro, amigos, porque yo soy así, de cabezona, es que es una palabra tan extraña, ay Dios mío, bueno, la palabra esta, que a ver si sale, la busqué, y el significado que tenía, era como de, recopilación, como resumen, para entendernos, eh amigos, si sale, ya os la diré, porque es la del otro día, que no sabía exactamente, no me acuerdo, qué número salió, a ver amigos, si salta alguna, si salta alguna, las áreas de su vida, y creando, un lugar, para la abundancia, 888, soy abundante, amigos, vale, bueno, pues vamos ya, a mirar, lo que es, el angelito de la cabalá, vamos a ver, vamos a hacerlo así, hoy he puesto una vela de color naranja, amigos, pero en realidad, para el arcángel Gabriel, tendríamos que poner una vela blanca, que significa la pureza, vale, y la sanación, porque el arcángel Gabriel, también es sanador, amigos, todos los ángeles y arcángeles, de la luz más alta de Dios, son sanadores, lo que pasa, es que Rafael es por excelencia, y Gabriel se cuida de los ancestros, pero bueno, yo he puesto una vela de color naranja, porque el naranja, amigos, el cítrico, acordaros, limones, mandarinas, naranjas, nos dan fuerza, incluso los podéis utilizar, lo que son las frutas, para poder hacer limpiezas energéticas, cogeis una mandarina, una naranja, un limón, lo partís con la mitad, le ponéis un poquito de sal, lo intencionáis, con la ayuda del creador, que esta fruta, pues, te limpie, quite todo residuo energético, del bajo astral, en fin, amigos, y luego os ducháis bien con agua, con suficiente agua, dando gracias al bendito arcángel Gabriel, y hacéis vuestra limpieza energética, vamos a ver cuál es el ángel o arcángel, de la luz más alta de hoy, a ver, mira, ha salido el ángel, y, y, el, el señor del universo, está dentro del coro de los ángeles, dominados por Gabriel, madre mía, y el don dispensado que tiene, es medios para tener éxito, de la, da la victoria, libera, y libera de los perseguidores, aquí lo tenéis, repito, y, y, el atributo, Dios señor del universo, pertenece al coro de los ángeles, dominados por Gabriel, hoy es el día del arcángel Gabriel, verdad amigos, viene con un vestido más bien blanquito, ¿por qué? porque simboliza la pureza, el blanco es la sanación, la pureza, verdad, y el don dispensado que tiene es, medios para tener éxito, da la victoria, libera y libera de los perseguidores, aquí lo tenéis, si queréis hacer una captura de pantalla, amigos, bueno, pues, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que haya podido, ayudar, a quien lo necesite, si alguien, amigo, se lo ha pasado tan bien, porque a veces hay personas que me dicen, me lo paso muy bien en tus lecturas, me río mucho, y yo digo, ay, qué bien, mira, me encanta, yo quiero que la gente sea feliz, si las lecturas no pueden ayudar en algún mensaje, o en algún conocimiento, pero pueden hacer que la persona sonrían y que sea, yo estoy muy, muy agradecida, porque mirad, amigos, Dios el creador, tiene un sentido del humor tan excelente, yo, francamente, cada vez que puedo tener este feedback con mi divinidad, verdad, pues la verdad, me doy cuenta del gran sentido del humor que tiene, y es muy bonito esbozar una sonrisa, o incluso una buena carcajada, amigos, estoy muy, muy orgullosa de que haya servido para esto, de todas maneras, si os ha gustado, me lo hacéis saber en comentarios, me regaláis un like, verdad, amigos, y como siempre, vivir en un paraíso, en un basurero, depende mucho de nosotros, respetemos, amigos, para ser respetados, y que tengáis un feliz miércoles, hasta pronto, amigos, gracias, gracias, gracias.